¿Motoqueros solidarios, José? Sí, Domi, están arrancando esta caravana desde acá, desde Palermo, hasta la Casa Garrahan, donde están internados chiquitos que hacen tratamientos ambulatorios. En el mes del niño van a llevarles alegría, compañía y además juguetes que colectaron... Llevan dos camionetas repletas de juguetes, fíjate, son realmente miles de motociclistas. Me pidieron que no les digamos motoquero, son moteros o motociclistas y que están yendo en todo tipo de motos, algunas tuneadas, otras no, pero una caravana de miles de motos que está arrancando en este momento de Libertador y Dorrego, va a tomar por Libertador hasta la 9 de julio, 9 de julio hasta el Obelisco, ahí van a dar la vuelta por el Obelisco, van a volver a bajar por 9 de julio hasta Libertador, Leandro Alem, Avenida de Mayo, Rivadavia y Jujuy hasta el Hospital Garrahan. Van a llegar cerca del mediodía, lo hacen todos los años, esta es la decimocuarta caravana solidaria organizada por distintos clubes de motociclistas y también charlábamos recién con el integrante organizador de Motos por Sonrisas, que son un grupo que hace 14 años emulando una tarea que se hace en Glasgow, en Escocia, donde también motociclistas de allí le llevan regalos a los nenes internados. Bueno, aquí se imitó también y cada año se superan en convocatoria. Me pasaban un número de 2.000 motociclistas hace un rato y es probable porque te cuento, ustedes sabrán dimensionar un poco mejor, son casi 300 metros de la avenida del Libertador, fíjate que son 10 motos por fila aproximadamente, así que no sabría, tal vez, hasta me animaría a decirte que son más de 2.000 motos. Algunas están tuneadas con los motociclistas disfrazados, recién veíamos a un perrito, por ejemplo, que iba sobre el tanque de nafta de una de ellas. Hay gente que ha venido con otras zamposas. Bueno, escuchan los motores, esto seguramente te gustará a vos, Dexter, cómo están acelerando. Tenemos motos de todo tipo, las motos que vemos todos los días en la calle, alguna Royal Enfield clásica, original, fíjate esta Crazy Custom, no solamente la moto, sino también el motociclista, está prácticamente customizado de la misma manera. Otra Royal Enfield aquí al lado, bueno, motos de alta gama también de todo tipo, algunas motos intervenidas. Recordemos que son motociclistas que se organizan, esta es la decimocuarta caravana en la que estas agrupaciones de motociclistas van hasta, en realidad no solamente la Casa Garrahan, sino también para los cinco hospitales pediátricos de la zona, la Casa Cuna, el Hospital de Niños, el Hospital Garrahan, el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, entre otros lugares que van a estar recorriendo hoy con estos miles de juguetes que colectaron para llevarle a los chicos que están allí internados para acompañarlos. Sí, Fede. Yo veía la caravana, supongo que van a andar despacito, van a ir en cualquier caravana, siempre se marcha despacito, pero al mismo tiempo mostrabas algunas motos chicas, motos medianas y motos muy grandes. Hay motos de gran porte que están ahí que no están preparadas para andar tan despacito y si no me equivoco empiezan a calentar algunas. ¿Por qué no buscas a alguno que ande en una moto bien grande a ver cómo se las arreglan cuando hacen una de estas caravanas? A ver, no sé específicamente a cuál te referías, acá tenemos una Vulcan bastante grande. Agarra alguna grande. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, tengo una consulta, ¿qué cilindrada es esta moto? Esta es una Vulcan bicilíndrica de 900 centímetros cúbicos. ¿Se puede ir en caravana? ¿Se puede ir a baja velocidad? Sí, sí, sí. Es una moto muy maniobrable, con centro de gravedad muy bajo. Perfecta, no tiene ningún inconveniente. ¿De dónde viene? Sí, mirá, ahí están empezando a arrancar. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿Nombre? ¿De dónde? De Acasuso. De Acasuso viene aquí, bueno. Bueno, aquí arrancan, ¿eh? Arrancó entonces Fede. Bueno, vos las vas sirviendo. Está nuestro propio motociclista, también Germán, que los va a ir acompañando. Vamos, Germán. Fíjate, hasta ahora... Ahí está la cámara. ...todo sin problema. Allí los van acompañando. Mirá, acá viene una, la que vos decías. Este es un Adventure, bastante grande. Una KTM Adventure, me dicen. La siambretas, que también pasan. Algunos de los motociclistas con pelucas. Por supuesto, la condición igual era traer el casco, ¿eh? Traer el casco y seguro al día. Todo en reglas, sí. Para participar de esta actividad solidaria. Este hombre es bombero real. Usted es bombero, ¿no? Sí, bombero. ¿De dónde? Berizzo. Berizzo. Bueno, gracias, ¿eh? Buen viaje. Gracias por el apoyo. Este es un bombero y motociclista, además, que viene a participar. ¿Se acuerdan del polillazo con el que habíamos hablado en la salida anterior? Es un policía federal que, además, participa también de estas actividades. Bueno, rodeados, entonces, por las miles de motos que se juntaron hoy aquí en el hipódromo de Palermo y están viajando desde acá hasta la casa Garrahan, pero después también los juguetes van a llegar a Casa Cuna, al Hospital de Niños y al Sor María Ludovica, entre otros. ¡Qué lindo, eh! ¡Una caravana enorme! ¿2.000 motos, dijiste, José? Más de 2.000, me dijeron, ¿eh? Más de 2.000 motos participando de esta caravana. Mirá. Lo que tienen también las motociclistas, sobre todo cuando se salen en caravana, son, por supuesto, muy solidarios entre ellos, ¿no? Ese es el motivo número uno cuando se sale en caravana. Cualquiera que necesite un repuesto, auxilio, le pasó algo a la moto, hay que cambiar algo, paran, se llaman. Y eso está trasladado ahora a un fin mayor, en este caso, que están marchando al Hospital Garrahan. ¡Qué colorido que está, ¿no? ¡Está lindo! Que uno lo puede relacionar con motos grandes, con las barbas, con los tatuajes, y en este caso está relacionado con colores, ¿no? Están yendo a ver a chicos. Para llevarle los juguetes pasado el Día del Niño, de hace dos domingos, bueno, celebrarlos a ellos también, de esta manera, para divertirse. Está bueno, todas estas movidas solidarias que hay, me gustan, unen. Acá está nuestra motocam, nuestro compañero Germán, que está yendo en la caravana, por supuesto, con una moto y con nuestra cámara. Lo tenemos ahora mismo en pantalla. Me encantaría saber si está disfrazado con el Aribe Payaso también. No lo creo. Como tantos de los que están ahí, para participar de la caravana. Bueno, hay de todo. Todos con todos los elementos de seguridad necesarios para la moto, ¿no? Sí. Comenzando por el casco, por supuesto. Y mirá la convivencia entre motos. Ahí se veían las siambretas chiquititas, son las motos más tipo scooter, con las motos de alta cilindrada. Y tenemos el dron también. Lo sé. Viene el dron ahí arriba. ¿Es monumento a los españoles? Sí. Está llegando a Sarmiento. Ahora con el semáforo. ¡Qué marea, bromi, ¿eh? De arriba con el dron. Está buenísimo. Qué hormigueo el moto. Bueno, en un ratito volvemos con esto. Les recordamos, por el que prendió la tele ahora, de que se trata de una caravana de motociclistas, caravana solidaria. Están yendo a llevar juguetes, unos días después del Día del Niño, al Hospital Garrahan, a la Fundación Garrahan, poniéndole un poquito de color. En este caso, hoy en los bosques de Palermo.